Ah, pero hay mucha gente conectada. ¿Pero tampoco al que oye? Sí. Ven acá, Luis Lico. Luis Lico dio el teléfono del ejército. Muy bien. ¡Ven acá! Armando, esto no importa que usted esté grabando. ¿Qué está haciendo? ¿Pero por qué? ¡Ey, ey, ey! Pero por qué, miren. ¿Qué pasó, güey? Abuso de... ¡Ey, pero qué pasó, güey! Tengo que grabarlo en vivo. Tengo que grabarlo en vivo. No, nunca aguanten. Miren. Que estén vivos. Aquí está todo el mundo. ¿Quién está grabando en vivo? Él y mi amigo. Está bien. Claro, lo están llevando. Él no hizo nada. Él no hizo nada. Exacto. Todo el mundo, que grabe. Graben todito, graben todito. Exacto. Señores, en este país hay una dictadura. Mi amigo simplemente, lo que le dijo a Camacho, lo que tenía que decirle. Y miren cómo se lo llevan. Él le boceó. Lo que tenía que bocear era una gente que tiene más cuarto de lo normal. Lo voy a mandar en vivo para que la gente lo vaya mirando y compartanlo. Compártanlo. Camacho, miren lo que está haciendo. ¡Cocion! 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 Gracias.